Un camino hasta el confín, altas puertas de oro lo cierran, galerías profundas, arcadas. El aire no tiene peso, las puertas se balancean en el vacío, se deshacen, polvo de oro. Se juntan, se separan, bajan a las tumbas de algas, suben cargadas de corales, rondas. Hay rondas de colinas, la puerta se esconde, detrás de los parpadeos azules. El agua brota en campos de no me olvidas, hecha desiertos de cristales morados, incuba a grandes gusanos esmerales. Se trenza los brazos innumerables, lluvia de alas, ahora, ángeles rosados, se clavan como flechas en el mar. Podría caminar sobre ellos sin hundirme. Una senda de cifras para mis pies, columnas de número para cada paso, submarinas. Me llevan, enredaderas invisibles, alargan sus garfios desde el horizonte. Mi cuello cruje, ya camino. El agua no cede, el agua no cede. Mis hombros se abren en alas, toco con sus extremos, los extremos del cielo. Me viero, la sangre del cielo, bañado al mar. Amapolas, amapolas, no hay más que amapolas. Me aligero, la carne cae de mis huesos, ahora. El pan sube por el canal de mis vértebras, ahora. El cielo rueda por el lecho de mis venas, ahora. El sol, el sol. Sus últimos hilos me envuelven, me impulsan. Soy un oso, giro, giro, giro.